las zanahorias, las zanahorias, las coliflores, las coliflores, las lechugas, las lechugas, los repollos, los repollos, el arroz, el arroz, el maíz, el maíz, las arvejas, las arvejas, las papas, las zanahorias, las coliflores, las coliflores, las lechugas, los repollos, el arroz, el maíz, el arroz, el maíz, el maíz, las arvejas, las arvejas, las papas, las papas. 快速学西班牙语就到小语种口语网西班牙语两万句每句有发音声音加文本 可在手机电脑平板上学搜索一下小语种口语网。